Hola amigos, hoy vamos a ver cómo cultivar champiñones a partir de un kit para cultivo de champiñones El kit para cultivo de champiñones contiene varias cosas Uno, un recipiente para cultivar los champiñones Dos, el micelio para cultivar los champiñones que dijéramos que es como las semillas de los champiñones Y tres, el sustrato para cultivar los champiñones Nosotros vamos a introducir una pequeña variante que va a ser introducir un poco de micelio Que contenga este kit de champiñones en otro tupper que hemos preparado con un poco de sustrato ya humedecido Que es compost de caballo para ver si así se nos coloniza y podemos duplicar nuestro cultivo de champiñones Bueno, dicho esto, vamos a empezar después de la intro ¡Adelante! Bueno, vamos a abrir el kit de champiñones Contiene una bolsita con el sustrato para cultivar los champiñones Y el micelio que está aquí dentro del recipiente para cultivar los champiñones El micelio es esto que se ve aquí y estas pequeñas raicillas que son las cifas de los hongos Según las instrucciones nos dice que lo que tenemos que hacer es echar el sustrato en un fumo Añadirle 250 mililitros de agua Removerlo Y airearlo Y dejarlo reposar un tiempo Para que todo el sustrato absorba la humedad Entonces, lo vamos a remover Vamos a tapar esto para que no se nos seque Mientras removemos Y aireamos Y lo dejamos aquí Entre tanto Vamos a ver que es lo que hacemos con esto Vamos a darle una vueltecica Quizás está demasiado húmedo todavía Igual esperamos O bueno, yo creo que lo podemos hacer ya Si no sale Pues Siempre podemos volverlo a intentar Vamos a huecar esto un poco Y vamos a cortar Un poco del sustrato O mejor dicho, del micelio Que me he confundido, perdón Vamos a coger un poco de este micelio Mira, está más bien suelto Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a desmenuzarlo un poco Sí, sí que se puede Vamos a desmenuzarlo un poco Bueno, yo creo que va a ser más que suficiente Con esta esquina Vamos a desmenuzarlo un poco Y vamos a darle alguna vueltecilla De tal manera Intentando no romper demasiado El micelio Y ahora Lo dejaremos reposar Con esto Con la tapa Por encima Pero no totalmente cerrado Para que pueda respirar un poquitín Lo dejaremos A unos 20-22 grados En lugar que no le dé la luz directa O mejor dicho En lugar oscuro Bueno Esto yo creo que ya estará humedecido Sí Y ha absorbido la humedad Así que vamos a echarlo Por encima de este micelio En lugar que no le dé la luz directa Gracias por ver el video Ahora las instrucciones nos dicen que tenemos que tapar esto, dejarlo en un lugar a unos 20 o 22 grados durante tres días, así que lo taparemos y lo dejaremos durante tres días. Bueno, tenemos por una parte nuestro experimento que lo vamos a dejar en un lugar en penumbra con la tapa así medio tapada, a ver si el micelio se nos reproduce y por otro lado tenemos el kit de cultivo de champiñones que lo estamos haciendo según las instrucciones y lo vamos a dejar tres días reposando a 20 o 22 grados. Bueno amigos, ya han pasado los tres días de que debíamos dejar reposar el kit champiñón y vamos a abrirlo y a ver qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar vamos a ver que ha ido creciendo el sistema de ifas, no sé si se puede apreciar un poquito que es como esas raicillas o parece un poquito de moho pero no es moho, es el hongo, es el champiñón. Entonces, ahora lo que debemos de hacer es, en la caja que nos ha proporcionado el kit, lo que tenemos es un par de solapas a cada lado que debemos de doblar así para que al cerrar la caja las solapas hagan como soporte y no termine de cerrar para que pueda haber una ventilación en la caja por estos orificios que hay aquí. También, de mismo paso, dejaremos espacio para que puedan crecer los champiñones. Esto, ahora sí, lo vamos a dejar en un sitio que sea unos 20 o 22 grados, que no tenga corrientes de aire, que no tenga luz directa del sol pero sí que tenga algo de luz y si vemos que se reseca el sustrato, tendremos que pulverizar un poquito con un pulverizador de agua pero tampoco nos tenemos que pasar, solo si vemos que se seca. Bien, os lo voy a enseñar de cerca como queda. Por estos agujeros de aquí es por donde va a ventilar y estos son las solapas que hace que no se cierre la caja del todo. Bueno, pues de aquí en un par de semanas que será cuando empiecen a salir los primeros champiñones, nos vemos. Ya han pasado unas tres semanas desde que iniciamos nuestro cultivo de champiñones y ya nos han salido los champiñones en el kit, vamos a verlos. Aquí vemos los champiñones, entonces, para cogerlos lo que hay que hacer es suavemente girarlos un poquito y ya se puede sacar el champiñón. Los cogeremos y así nos saldrán nuevos champiñones. ¡O crecerán! ¡O crecerán! ¡O crecerán! Ahora el kit lo taparemos y lo dejaremos en las mismas condiciones que estaba y nos seguirán saliendo champiñones. Por otra parte, tenemos la reproducción del cultivo que hicimos, que vamos a verlo. Vemos como el micelio se ha reproducido, además se ven pequeñas bolitas que son los champiñones que van a salir. Entonces vemos como se ha reproducido con éxito y en un tiempo volverán a salir champiñones también de este. Bien, pues aquí termina nuestro vídeo. Espero que os haya gustado y me sigáis en más vídeos. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete al canal!